Es que el wifi no llega. Esta casa tiene unas paredes que parece un castillo medieval. Las ondas llegan con flojera. ¡Mamá, aquí no están las llaves! Con flojera, sí. Asúmelo. ¿Es tu conexión? Acéptala tal y como es o prueba la fibra de los expertos. Pásate a Vodafone One, el todo en uno con fibra o no, y llévate ahora más del doble de velocidad, sin compromiso.